Fracaso, es algo que no sucede, que no es. Me estoy separando. Estoy muy feliz. No voy a hablar nada de eso porque eso está tomando un proceso. Por ahí había algunos comentarios de seguro van a volver, yo creo que ya volvieron, sí, seguro ya. No, ni pretendemos que lo seas. Críticas, pues la verdad ya no lastiman. Hay parejas que a pesar de que en algún momento estuvieron realmente enamoradas, terminan demostrando con el paso del tiempo que funcionan mucho mejor por separado. Y este sería entonces el caso particular de Lucero y Mijares, quienes recientemente han demostrado que mantienen una gran amistad y que justamente esa parte amorosa entre ellos nunca funcionó. Y esa famosa boda de los años 90 con aquella pareja que nos mantuvo ilusionados por tanto tiempo simplemente terminó quedando en tan solo recuerdos. Pero hoy día Lucero y Mijares han estado demostrando que entre ellos, a pesar de que en su momento hubo un gran amor, hoy en día solamente se ha consolidado una fuerte amistad, misma que justamente han estado compartiendo en su más reciente gira de conciertos. Conciertos que además han causado furor entre todos sus seguidores. Pero particularmente habría una persona que no se encuentra en lo absoluto feliz con esta reunión entre Lucero y Mijares. Sería prácticamente entonces el sobrino de Carlos Slim, el conocido Michelle Curie, quien justamente mantenía una relación con la querida Lucero. Y tal parece entonces que finalmente los celos se hicieron presentes y se acabó la relación. Pues a pesar de que Lucero no ha aclarado nada recientemente sobre cómo se encuentra ella en el amor, lo cierto del caso es que al final las redes sociales nunca mienten. Y hace mucho que no vemos entonces a la famosa Lucero publicar alguna fotografía con su querido galán. Además otra cosa que hay que resaltar es que veníamos acostumbrados en ver entonces a Lucero dándose la mejor vida al lado de su novio millonario. Y recientemente hemos visto un cambio fundamental en la vida de esta famosa cantante, quien justamente se encuentra como desesperada buscando en qué trabajar para producir dinero. Y entonces muchos se preguntan dónde quedó la gran fortuna de su novio. Recordemos incluso que la también actriz se dio hasta el lujo de despreciar a Televisa cuando justamente le rogaban y le rogaban que ella pusiera las condiciones que deseara con tal de que ella protagonizara alguno de sus melodramas. Pero ahora que se le acabó su chequerita ambulante, pues todo indica que la famosa cantante ya se encuentra hasta en algunas negociaciones con algunos productores de la planta de San Ángel para ver si entonces se anima a regresar a la pantalla chica a través de algún melodrama. Y también no podemos dejar a un lado que la también cantante se ha mantenido muy activa en esta gira de conciertos donde ha compartido escenario junto a su ex marido Manuel Mijares y donde también se han generado una serie de rumores que no descartan la posibilidad de que entre ellos vuelva a surgir el amor. Otra cosa que ha llamado la atención de los seguidores de Lucero es que ella ya no presume a su novio como solía hacerlo ante los medios de comunicación. Razón por la cual entonces muchos aseguran que se ve realmente sospechoso el hecho de que ella ya ni siquiera lo mencione. ¿Será entonces que el famoso empresario ya no quería estar más expuesto ante los medios de comunicación o será simplemente que los celos pudieron mucho más que el amor que él sentía por Lucero? Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.